Hola amigos como estan? Hoy les traigo un nuevo juego llamado Sniper Team Se trata mas que todo asi como de guerra para los que les gusta la acción y todo eso Y por supuesto lo estoy jugando de la pagina standejuegos.com para que vayan la visiten Vamos a comenzar a jugar Aqui son las misiones, la primera mision Por supuesto la persona que quieran Yo quiero a la chica Que yo soy una chica El arma Listo Bueno ahi comenzamos Ahi como pueden escuchar Los tiro Estos son mis, estos que ven aca Son mis Mis amigos digámoslo asi La idea es Matar al equipo contrincante O en serio Hay que matar 6 Mira aqui me dicen que hay que matar 6 en esta primera ronda Y hay que buscarlos en todo Aqui en todo el mapa Aqui no hay nada Como pueden ver aqui viene No hay nada 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 Listo Ahí me está pasando la siguiente ronda Es una de tres En este mundo son una de tres Y voy aquí a una de dos de tres Y aquí tengo que matar diez Me están disparando, no No los veo Rayos Bueno chicos, como ya se dan cuenta Hasta la siguiente emisión es un poquito como más oscura Pero en un mismo lugar Espero les haya gustado este video Y recuerden suscribirse y darle a me gusta Para los que no saben, mi nombre es Ismari Marquez Ya lo he dicho en los siguientes videos Y recuerden Visita la página de Fandesweb.com Aquí en Juegos.net